¿Qué es la Junta de Neuendón? No es que esté excluido dentro del conjunto general de cosas, así que yo creo que es muy positivo, ya hicimos dos licitaciones de los playones como para empezar la actividad, hicimos algunas preadjudicaciones de cuestiones sociales como compra de elementos, lo que nos falta ahora hacer es las licitaciones grandes que van a estar dentro de 15 días más o menos. ¿Ahí se incluye la ampliación del salón de Neuendón? Claro, en las ampliaciones, en las licitaciones de cada uno de los lugares, se van a hacer tres estructuras de trabajo para acelerar los trabajos y además para dar trabajo a distintas empresas, entonces se van a tomar las tres licitaciones como tres lugares de intervención y además lógicamente van a tener la estrategia de hacer más rápidamente los servicios que hayan terminado, sobre todo el 22 de abril para poder ser ocupados rápidamente. Sí, por supuesto, todo anuncio de obra siempre es bien recibido por los trabajadores de la construcción, ya que en esta oportunidad estamos hablando de nuevas obras que se pondrían en marcha en forma inmediata, conocemos que un par de ellas ya fueron licitadas, como en el caso de los playones deportivos. Bueno, siempre expectante en esta situación que hoy nos toca vivir, de cualquier puesto o fuente de trabajo nueva que surja, estar allí presente, ¿no es cierto?, como en el día de hoy. Claro, concretamente hoy la situación del obrero de la construcción, ¿cuál es? ¿Cuáles son las fuentes de trabajo que se necesitan? La verdad que es muy complicada, nosotros venimos desde el principio del año denunciando esta situación, donde hemos ido perdiendo los puestos de trabajo permanentemente, no ha habido una recuperación del empleo y pareciera ser que en los últimos meses del año esa recuperación comienza a llegar lentamente. Con estas obras, con el anuncio también de la llegada de fondos para darle continuidad a las obras de viviendas que hoy se encuentran paralizadas, y bueno, también siempre expectante porque eso va a ser para recuperar el nivel de empleo que teníamos anteriormente o el año pasado, y espero, esperamos nuevas obras para darle continuidad a esos trabajadores y también seguir generando nuevas fuentes de trabajo para quienes no han tenido la posibilidad de trabajar en los últimos años.